¡Espartanos! ¡Espartanos! ¡Aquí tenemos! ¡Espartanos! Toca el turno de la categoría intermedia Espartanos visitando a Redskins Cerrando esta jornada dominical De categorías Flag, Femenil y Fademag Espartanos visitando a Redskins Categoria intermedia Por iniciar el encuentro Espartanos son los encargados del kick-off Y viene la patada Arras de campo provocando el error en el fildeo Finalmente se frena Y Redskins con 1º y 10 En su yarda 39 Primera oportunidad 10 por avanzar Pase es completo No es carrera El pitch Empiezan los pases laterales Empiezan a mover las piernas Rebasa medio campo Tenemos otra primera oportunidad para Redskins ¡Aquí está vengo! 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 el Ovoide. El pase, pase columpio, completo. El segundo envío es donde se pierde el balón. Y nos quedamos en la yarda 35 con tercera oportunidad. Tercera oportunidad para Redskins. Intentan ir por largo yardaje. Pase lateral, pase completo hacia enfrente. Atrasado. Busca el aire, no encuentra. Una serie de cortes, ahora si va largo. Pase completo, el pitch es bueno. La anotación es válida. La anotación es válida. Primera oportunidad, 10 por avanzar para Espartanos. Pase es incompleto. El pase es completo, pero inmediato está la defensiva para quitar la bandera. aquí vienen con esta reversible pase. Es encontrar el envío, pero está la defensiva ahí sin dejar espacios a receptores ni corebac. cuarta oportunidad ya despejar la ofensiva espartanos. no hay devolución así que tenemos primer días para reskins nuevamente segunda oportunidad escapando y una serie de cortes el pase lateral trata de dejar las banderas de las manos de la defensiva pero ya finalmente la detienen y con esta jugada terminamos el cuarto del encuentro arriba reskins en el marcador en esta categoría intermedia iniciamos segundo cuarto del encuentro el pase ahí cortito con lado izquierdo segunda oportunidad rolado hacia el lado izquierdo vuelta del envío y es incompleto el pase y y ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Pase Lado izquierdo completo Busca acercarse a las diagonales Lo impide a Espartanos Primera oportunidad 10 por avanzar Van por el extra El pase es completo Va a haber devolución No hay regreso de Kikos Y nos vamos a la primera oportunidad de Espartanos En esta recta final del segundo cuarto Pase completo Regresa al centro del campo Devuelve el envío al centro Es completo Vamos a ver de cuanto fue el avance para Espartanos Segunda oportunidad Pase al centro del campo Desmover las piernas Sigue moviendo Moviendo Hasta que finalmente La quitaron las banderas Pero mantiene la ofensiva Espartanos Vamos a ver de cuanto fue el avance para Espartanos Primera mitad, mi pase es incompleto, ahora si vámonos al descanso, marcador play pro en favor de Redskins ante la visita de Espartanos, a iniciar el tercer cuarto del encuentro, Redskins con el kickoff, Espartanos a recibir la patada, problemas con el fildeo, no hay devolución, el balón sale de la yarda 25 con primera oportunidad para Espartanos. Ahí sale rolado, va a ser reversible pase, le quitan la bandera y pierde yardas a Espartanos. Será segunda oportunidad y largo por avanzar, necesitan 22 yardas para mantener el ataque Espartanos. Ahí va el cueva rolado, lado derecho, delta el pase corto, busca receptor, le quitaron la bandera y queda incompleto de todas maneras el envío, tercero y largo para Espartanos. Ajustando la ofensiva en tercera oportunidad para buscar esas 22 yardas, el pase busca el centro, es interceptado. Los rebotes le caen a Redskins y el equipo local tiene primera oportunidad en su yarda 26. Primera oportunidad, balón en la 21 para Redskins, campo que defiende Espartanos, el envío es completo, se dio la media vuelta, sigue con el pitch, avanza, no le quitan la bandera, vamos a revisar, no, no le quitaron la bandera, cruza las diagonales y la anotación es válida. Van por el extra, falso arranque por parte de la ofensiva de Redskins, se repite el intento del extra. La ofensiva de Redskins El fiel dedo que no se logra de aire, así que desde la yarda 38, primero y 10 para Espartanos. Tendremos ahora, primera oportunidad, 10 por avanzar, un cambio de coreback, una serie de cortes, ya se cayó la defensiva, empieza a atacar, le quitaron la bandera. El coreback, vuelven a cambiar, suelta el pase, se mete a la defensiva y evita la recepción. Tercera oportunidad, Correback con una serie de problemas, el pitch es bueno, el centro, incompleto, no hay mucho avance, cuarta oportunidad y posiblemente despeje, sí, despeje por parte de Espartanos. Ya han colocado los equipos especiales de kickoff, perdón, de patada de despeje. Ahí está el despeje, vamos a ver si hay devolución, sí, empieza a haber regreso, una serie de cortes, cruza medio campo, en el pase lateral se pierde la bola. Y tenemos primera oportunidad, 10 por avanzar para Redskins en la yarda 37. Segunda oportunidad para Redskins. Acomodan al centro, se acomoda el coreback. Y ahora si todas a pase, en esta segunda oportunidad. Una corredora se quedó ahí atorada, con ella el pitch. Sigue la serie de pases laterales. Ganando yarda Redskins en esta ofensiva. ¡Más rápido! ¡Más rápido! Ahí está el pase. Suelta largo el envío y es interceptado. Tiene nuevamente la ofensiva de Espartanos. Con primera oportunidad. Iniciamos el cuarto cuarto del encuentro. Espartanos con la primera oportunidad. Desde su yarda 5. Aquí unos pequeños problemas con la defensiva. Le quitan la bandera al coreback justo cuando iba a soltar el brazo. Segunda oportunidad. El pase es incompleto. Le alcanzó a meter las manos a la defensiva para incomodar la recepción. Y tendremos tercera oportunidad para Espartanos. Tercera oportunidad. Y más largas. Quince yardas por avanzar. Procedemos el coreback. Suelta el pase al centro. Le alcanzan a quitar la bandera. Después de la recepción, inmediato está el quite de bandera. Cuarta oportunidad para Espartanos. Cuarta oportunidad. Y a despejar la ofensiva Espartanos. Ahí está el patado de despeje. El tildeo que no va a haber devolución. Desde la yarda 36. Primera oportunidad y 10 por avanzar para Redskins. El pase va a ser completo. Vamos por el extra. Es esta primera oportunidad. Es pase completo. Anotación de Redskins. Ahí va el pase para la conversión. Es reversible. Ahora sí el pase la de guanales. Pero es bloqueado el envío. Vámonos al kickoff por parte de Redskins. Bueno, un castigo en contra de Espartanos. Se repite el intento del extra para Redskins. Un offside a la defensiva. Y esto tiene otra vez a Redskins. Con la oportunidad de ampliar el marcador. En el cuarto cuarto. Pase incompleto. Se repite patada de salida. ¡Vámonos al kickoff. ¡Vámonos al kickoff! El pase es incompleto, segunda oportunidad, se planta coreback, suelta el pase flotado, es interceptado, nuevamente Redskins tiene la ofensiva. Primera oportunidad, 10 por avanzar para Redskins, engaño con el corredor, suelta el pase largo y queda incompleto el envío. Pase al centro, pase incompleto. Correback suelta el pase al centro, es incompleto, cuarta oportunidad para Redskins. Cuarta oportunidad, pase lateral completo, vamos a ver si busca un segundo envío, una serie de cortes, sigue de pie, suelta el brazo y es completo el envío. Y se va a escapar a la anotación. Listo, ahora si, Redskins para ir por el extra, suelta el pase y es incompleto, solamente nos quedamos con los 6 puntos de la anotación. Redskins, Redskins para ir por el extra, suelta el paseo. Redskins, Redskins para ir por el extra, suelta el paseo. ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Equipo!